Bueno, no deja de ser un episodio más de las tantas cosas que nos toca ver que ocurren en los espacios públicos de la ciudad en estos últimos tiempos, ¿no? Quienes estamos abocados en un trabajo permanente de todos los días, de que desempeñamos tareas, ¿no?, en los espacios públicos de la ciudad, no paramos de sorprendernos de ver estos nuevos usos que a veces están recibiendo nuestros espacios públicos y creo que muchos de ellos pueden darse justamente por la ausencia de controles, ¿no? Bueno, nosotros estamos, bueno, muy preocupados porque esto ocurrió en un momento donde justamente, como vos bien lo decías, el parque tenía una concurrencia masiva de público porque se estaba desarrollando el partido en cancha de Neuls, pero no solo eso, así se hubiera dado en un momento en donde no se estaba desempeñando el partido, el escenario, ¿cuál hubiera sido? Hubiera sido incluso peor porque hubiéramos estado hablando de un horario en donde la zona del Rosedal está visitada por una gran cantidad de familias con chicos de todas las edades que vienen a jugar, especialmente como alivio de todas estas altas temperaturas que vivimos estos últimos días y que ayer era un día de mucho calor en ese horario precisamente y que es un horario absolutamente normal de que el lugar esté lleno de familias y chicos paseando y recorriendo y que perfectamente se podrían haber encontrado con esta reunión, si se quiere, sexual, desempeñándose allí en medio del espacio público sin ningún tipo de problema. Adrián, es a muy pocos metros aquí de donde estamos, digo, para la propia ubicación del lugar. Aquí apenas escasos metros de donde estamos en este momento, muy próximo al Boulevard Oroño, que es un lugar de tránsito permanente, digamos, así que bueno, realmente sorprendidos y bueno, un poco también poniendo sobre la mesa la necesidad de modificar un poco el modo de tener presencia de los organismos de control, sobre todo del municipio en los espacios públicos de la ciudad. Nosotros celebramos la decisión que tomó el Intendente de ir reponiendo paulatinamente los guardianes de plaza y de parques. Sabemos que en la flamante Plaza López están empezando a actuar los primeros guardianes de este retorno que se anunció. Y bueno, a propósito de esto, y dado que el Parque Independencia tiene como verán este tipo de cuestiones y su amplitud, que es un predio tan grande y masivamente usado por la gente, le vamos a estar formalizando a través de un escrito que vamos a ingresar mañana, dirigido directamente al Intendente Municipal, para que la próxima etapa, y esperamos que sea lo más corta posible, que la próxima etapa en los espacios en donde se ubiquen los futuros guardianes municipales sea justamente el Parque de la Independencia, con una distribución que nos permita que tengamos una buena cobertura de estos controles. Claro, si estarían estos guardianes, o básicamente si la policía que estaba patrullando aquí en el lugar, digo, y hasta un punto, hasta la propia influencer, Jessy, podría llegar hasta a correr un riesgo ella con esta actitud u otros hechos que se han dado aquí en la zona, Adrián. Por supuesto, porque no sabemos si en ese mismo momento no se desata un hecho de violencia, una agresión física, todo puede ocurrir, todo puede pasar. Era una reunión de numerosas personas allí. Nosotros lo que insistimos con el tema de los guardianes, porque los guardianes son fijos, porque se van a terminar familiarizando con la problemática y la mecánica de funcionamiento de cada lugar, y que por supuesto que la presencia de estos guardianes hubiera detectado esta actividad, y por qué no, a lo mejor en su comienzo, haberla evitado. Pero sí, no deja de ser absolutamente sorprendente en el momento en que ocurre, porque es verdad, estábamos en pleno operativo de seguridad del partido, y eso implicaba que el parque estuviera con mucha presencia de los organismos de control, y sobre todo de la policía, que aparentemente ninguno de estos organismos se percató de lo que estaba sucediendo en pleno Rosedal, con gente desnuda y practicando sexo a las 19 horas en pleno parque independencia, algo realmente increíble, ¿no? Nos decías que hubo hechos de inseguridad, muchos en los últimos tiempos aquí. Hechos de inseguridad, y también una problemática que nos tiene muy preocupados, que es cómo se está incrementando la cantidad de personas viviendo en el parque, que están en situación de calle, y que están instalados en distintos sectores, y que, bueno, que muchas veces la actividad de estas personas hacen que nos compliquen mucho porque traen basura y la seleccionan en el lugar, porque cualquier rinconcito del parque es utilizado como baño, o porque arman viviendas precarias para poder pasar una noche. Estamos con mucha necesidad de que desembarquen estos guardianes, que como verán, van a poder tener una tarea de prevenir muchas cuestiones y que hagan de que el espacio público sea realmente como la palabra lo indica, que sea público, que sea para todos. Hay cámaras aquí en la zona, digo, donde se dio, por ejemplo, el encuentro, que es a 20 metros del Boulevard Oroño. Digo, el parque Independencia es grande, se podría haber tomado hasta un lugar alejado, oscuro, de difícil acceso, que los hay, pero esto es muy cerca. Sí, fue prácticamente sobre la vereda de Boulevard Oroño, a pocos metros de traspasar lo que es la avenida Dante Alighieri, así que sí, estamos en una zona de altísima exposición para el público y para el tránsito vehicular de Boulevard Oroño, que todos sabemos el flujo vehicular que tiene permanente. Y respecto de las cámaras, habría que hacer una revisación de las existentes, si alguna puede haber tomado algo. La mayoría están alineadas sobre Boulevard Oroño, y bueno, habría que ver las autoridades que tienen el manejo de las cámaras, si realmente alguna de ellas puede haber captado algo. Pero bueno, indudablemente, más allá de eso, hay infinidad de videos caseros, hechos de los propios asistentes a este encuentro, que están circulando ya por las redes sociales, fundamentalmente, que son filmaciones hechas con celulares, de personas que pasaban por el lugar y se encontraron con esta práctica, o de los mismos asistentes que, bueno, filmaron todo y lo están divulgando ellos mismos. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, Adrián D'Alessandro, bien claro y concreto, como siempre, con respecto a este propio pedido que está realizando para guardianes de la plaza, en su caso, como se dio anteriormente, pero para este Parque Independencia. Lo cierto, Ana, Pablo, es que se dio, reiteramos, aproximadamente a las 7 de la tarde, una convocatoria, como bien decimos, pública, por las redes sociales, que invitaba a todos los rosarinos a sumarse a este encuentro que finalmente se dio aquí en la zona del Rosedal, en el Parque Independencia, cuando desde ella hasta los propios asistentes filmaron este encuentro y, obviamente, la propia viralización de todo lo que ocurrió. Bueno, Jessy Fuchs es una influencer, actriz porno, que ya tiene la experiencia rosarina en el monumento. Esto pasaba fines de 2021. Vamos a verlo, porque después de esto que pasó, Ana, aquella vez, Gendarmería Nacional tomó la decisión de poner ahí una custodia fija. Custodia. En el monumento. Vamos a ver qué pasa ahora en el Parque Independencia, ¿no? Pero esto sucedía en el monumento, miren. Fíjate. Obviamente que las imágenes no se pueden mostrar. Se muestran, pero blureadas, como le decimos en la jerga periodística, ¿no? Y ella después convocaba a los hombres a seguir esto en su departamento. Esto fue en el monumento a la bandera. 20 metros del Palacio de los Leones. Vamos a aclarar algo. Obviamente que ella lo hace con adultos, son todos adultos. Ella hace sus convocatorias, tiene sus seguidores, y hasta ahí no está mal, y que haga esto no es ni contra lo que hace, ni la actividad, ni mucho menos, ni las decisiones, o sea, en absoluto, ni contra su actividad, rentado o no, lo que hace Jesse Fuchs. El tema son los lugares públicos. Los lugares públicos porque así como hay gente que va convocada y que sabe a dónde va, hay gente que pasa por ese lugar público, entonces tiene que ver con el exhibicionismo, con todas cuestiones que no se pueden hacer en público. Solamente contra eso, no contra la actividad de Jesse Fuchs, ni mucho menos porque son todos adultos, obviamente. Entonces es exclusivamente contra el lugar público, el lugar público. Del monumento al Parque Independencia y esta era la convocatoria. Voy a contarles cómo va a ser lo de la juntada de mañana. Voy a estar ahí para que nos saquemos fotito, besito, apoyadita, abrazo, todo lo que quieren. Pueden obviamente venir seguidoras también. Y a cada persona que me salude le voy a dar un numerito y voy a sortear entre todos los presentes, todos los numeritos, tres personas para que se vengan conmigo acá al departamento donde estoy parando. Y voy a transmitir todo en vivo. Desde ahí la juntada hasta, si quieren, si se dejan los fuxes, la c*** de acá. De última que apareja solo el c***, no les vamos a mostrar la cara. Y mi sugerencia es que si no quieren que nadie los reconozca, qué sé yo, vénganse con barbijo, pero vengan, voy. Bueno, esto era la convocatoria a través de las redes, el Parque Independencia, la zona del Rosedal, a metros de donde estaba jugando Newgles. El partido había arrancado seis y media y esto era a las siete de la tarde. Bueno, ¿y esto pasó igual, Pedro? Sí, pasó igual. Y digamos algo, en el planeamiento de la seguridad, en lo que es el planteo propio de una zona custodiada, ayer, en ese horario, era la zona más custodiada, controlada y observada de la ciudad de Rosario. Sin ningún lugar a dudas, no es que esto se dio en un lugar alejado, en una plaza oscura o en un lugar muy alejado del centro de la ciudad o de un barrio de la ciudad de Rosario. Ayer esto estaba repleto de policías, de controles también municipales, de gente, obviamente, que pasaba y disfrutaba del Parque Independencia, de los hinchas propios de Newgles que estaban allí en la zona. Digo esto para tener en cuenta también, cuando uno hace una planificación propia de un operativo, lo que puede suceder también a los alrededores de esa propia zona donde las policías, y los policías, perdón, tienen que estar. Bueno, aquí en la zona de Rosario, obviamente esto trae mucha repercusión, se pone en eje propiamente la actitud que se dé este encuentro en un lugar público, a metros, al Boulevard Oroño también lo decimos, a muy pocos metros del Boulevard Oroño, si observa a mí en los videos era constante la cantidad de vehículos que estaban circulando. Y la convocatoria no fue de un minuto a otro, la convocatoria por lo menos fue 12 horas antes, 12 horas antes que se estaba señalizando, donde se iba a dar esto. Bueno, te digo, los videos son fuertes, nosotros los tuvimos que glurear para evitar difundir ese tipo de imágenes en este horario de protección al menor, donde sabemos que hay muchas familias mirando el noticiero, y lo que hace ruido es semejantes escenas de sexo explícito en un lugar tan utilizado por la gente, el espacio público, Parque Independencia, mucha gente que va a correr, mucha gente que va a pasear a sus mascotas, gente que lleva a sus hijos a jugar a la pelota, un espacio que realmente le pertenece a la gente y que da la impresión no es el lugar más adecuado para llevar adelante este tipo de prácticas, de las cuales uno no objeta absolutamente nada, como bien decía Ana, el tema es el lugar y el momento. Y más allá de esto nos quedamos pensando, che, el Parque Independencia ayer con toda la custodia que había con respecto al partido de Neulsh y Jessy estuvo ahí tranquila con el grupo de gente, o sea que si Jessy pudo hacer lo que quería sola, un montón de gente, de delincuentes, uno piensa, pudieron hacerlo igual, la verdad. Bueno, Pedro, algún dato más, recién hablaste con un miembro de los amigos del Parque de la Independencia que estaban visiblemente ofuscados y te decían que van a pedir ahí una especie de guardia permanente, de alguien que se haga cargo de relevar este tipo de situaciones y al menos alertar que están pasando. Sí, similar, Pablo, Ana, a lo que se dio en el anuncio propio del Intendente con guardaplazas que se van a dar en ciertos lugares, porque más allá de esto que estamos exponiendo y mostrando numerosos hechos de inseguridad han acontecido en los últimos tiempos aquí en el Parque Independencia, un sector muy amplio de la ciudad de Rosario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!